muy buenas mi gente gozo de internet les hables nazi si señores con otro video mas para el canal si estuvimos en la radio estuvimos en la radio super hiper mega contentos ese video se los voy a subir porque se grabó ese video se grabó para las personas que no pudieron estar que no todos pudieron pero les agradezco infinitamente de corazón a todas esas personas que lograron sintonizarnos capaz estemos invitados para para una nueva para compartir otro nuevo rato hubieron muchísimas preguntas que no se pudieron contestar por tiempo y bueno ustedes saben que yo hablo mucho y eso es que las reacciones que hice en vivo no tuvieron pausa así que chicos no importa estas canciones yo dije que las iba a volver a tocar las las iba a volver a reaccionar pero bueno también quería bueno espero que no nos tumben el video si nos tumben el video tendré que dar zoom pero coño no quiero dar zoom esta vez así que chicos en fin quería en este momento tan especial quiero mostrarles el regalo en pantalla se lo voy a poner de quien de victorian schools miren esto pero miren esta belleza que le han regalado es nazi marico mira esto primero es un cenicero pero miren esto hermano es calavera marico yo que soy calaverico ustedes me conocen aguante calaveras todo lo que tenga que ver con calavera hermano mira esto y aquí dice nazi marico o sea es personalizado de paso es personalizado marico no puede ser huevo mira esto mira esto es fascinante es fascinante es fascinante mirenlo miren este super dios hueón victor tu que me estas escuchando victor brother de corazón de corazón muchísimas pero muchísimas gracias por este arte y este regalo tan precioso tan hermoso y vale más todavía que lo hiciste a mano eso para mi tiene un valor hueón fuera de este mundo muchísimas muchísimas gracias chicos a los que les gusta este arte al igual que a mi todo lo que tenga que ver con calavera y más allá de eso es un arte hermano les voy a dejar el instagram todo este rato para los que quieran contactarse si quieren uno porque eso está espectacular victor hermano de corazón y la charla que tuvimos el día de hoy sumamente impresionante muchísimas gracias victor mi hermano estoy estoy super contento así que tiene un lugar tiene un lugar acá porque es que siento que aquí lo voy a poner acá ahí no sé una mierda eso bueno en fin ahí 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 se ve no no se ve coño a la madre bueno ahí ahí se ve chicos este bueno otra cosa yo también había mencionado en la radio algo que es bastante considero que es bastante importante y lo mencioné en uno de los de los videos anteriores que había subido hace una semana que voy a intentar abrir un segmento voy a intentar abrir un segmento que como les dije lo hablé con los muchachos en la radio se lo incluso les dije y me dijeron sería fabuloso espectacular algo que me habían dicho muchos de ustedes ya hace tiempo incluso cuando reaccionaba con a temas de rap también que reaccionara a a bandas digamos que poco poco conocidas bandas de ustedes como suscriptores si vamos a abrir un segmento a futuro en el cual podemos vamos a poder reaccionar y conocer esas bandas que sin duda tienen mucho talento chicos bandas de ustedes bandas de suscriptores si se va a hacer si se va a hacer cada quien chicos vamos a ver porque yo sé que hay demasiado talento y mucho más en este país que el rock es potencia cultura sentimiento todo lo que se le pueda llegar a decir si chicos se va a hacer eso así que bueno el tema de hoy chicos que tanto me lo pidieron espero por favor que no lo den de baja porque si no voy a tener que expandirme la cara así gigantescamente chicos rock and roll sin destino callejeros y la primera canción el primer video me apareció desde después vi coño había uno en vivo y siempre me terminan matando diciendo que porque no reaccionaste el en vivo es nada si sos un pelotudo sos un chavo guacho no se que carajo hill no se que mierda tanto me dicen en los comentarios bueno pero ahora si vamos a reaccionar el en vivo espero que no 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 le den de baja al video fuck man fuck man así que chicos go al video tiene que ser super bien super espectacular fuck y bueno por primera vamos a ver en vivo en directo bueno no en vivo ni en directo en un video en un concierto a este el pato no go ya imágenes de subir imágenes de soñar llenando un lugar vacío oh ya 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 hermano ya pato no me deja ni siquiera ahora si imágenes de subir imágenes de soñar llenando un lugar vacío cientos de momentos fríos y soledad siempre relojeando el cielo desde el suelo y no arriba sin saber dios mío y nos hacía falta un pausa ese rato en la radio no nos dejaron pausar ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? uy weón ¿por qué siento tanta tristeza en su ojo weón? que vos tan que vos tan 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 weón esa voz rasgada es marica impresionante ¿oh? siempre relojeando al cielo desde el suelo y no arriba sin saber sin creer siempre relojeando al cielo desde el suelo y no arriba o sea la arriba verga sin saber si esta elección de vida valdría mi fe oh mi hermano ya vamos a subirle volumen si este tren solo de ida me daría un lugar y el corazón me aturdía con eso de que las paredes y el techo se van si hay libertad y ese droga adicto al herido cuando se quebran todos los sentidos con una canción fue el que jugó todo el tiempo en mi mente como abogado y libero para siempre esta cega razón de vivir de tratar de lograr ser la revancha de todos aquellos que las pelearon al lado de ser como Inesco si no pudieron reír sin llorar te llaman si copotás te llaman si pagas bien o si les tiras la infombra oh 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 no no puede ser no puede ser no puede ser a lo que va referido esto brother no puede ser no puede ser no puede ser te hacen caminar entre sombras y no te escucharan hablar muchas bandas mueren sin el apoyo de estos alto mediocre sin clase que te arman el ranking de los elegidos de nunca jamás ni al caerse en la cuenta de que lo que cuenta es lo que se siente en la calle en la gente y no en los efectos para no dejarte llegar perdón este pause que lo pause capaz en la mejor parte no se es increíble la banda la está pasando bien la banda la está pasando bien pero se nota en el que está transmitiendo mira el está tomándose extremadamente en serio lo que quiere transmitir huevo no te sé que lo está haciendo de forma increíblemente espiritual miren a cada uno de los de la banda y mírenlo ahí se van a dar cuenta puta madre hueón puta madre cuando se quiebran todos los sentidos con rock and roll fue el que jugó todo el tiempo en mi mente como abogado y libero para siempre está haciendo razón de vivir de tratar de lograr ser la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado de cerca muy lejos y no pudieron reír sin llorar no a la mierda a la mierda otra vez lo es José pero una cosa que les quiero decir y ténganlo claro nombró la palabra drogadicto pero quítense de la cabeza de una vez por todas que habla de la fucking puta merca hermano ya basta porque si ustedes están si ustedes consumieron merca y están escuchando una canción automáticamente usted va a decir uuuu huevón tú hablas de la merca porque ahorita estoy súper drogado no hermano no 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 seas no seas huevón ok intenta analizar interpretar la canción pero 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 estando sano o sea estando marico consciente no me jodas huevón esto esto a mi a mi a mi parecer netamente está narrando su historia de lo que le costó y pueden sentirse identificados y en todas las bandas que tienen el sueño de llegar a ser grandes o sea es increíble a lo que da el punto y a lo que mencioné empezando el video y coño de la puta madre hermano no puede ser que logre transmitirlo con tanta facilidad facilidad la transmite bueno por lo menos yo lo pude percibir así pero no tanto en lo que quiera decir cada letra sino en lo que él llega a transmitir son dos cosas distintas y de la forma en que él la canta él vive eso que está cantando o vivió eso que está cantando de ser una banda que pocas personas conocen a ser una banda grande ok porque aquí aquí está un punto muy 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 clave no quiere decir de que las bandas quieran llegar a ser grandes porque quieren fama porque quieren dinero no porque hay muchas bandas que su propósito consideran de que su propósito en esta vida o en este mundo o en este plano astral lograr transmitir un mensaje positivo un mensaje puntual con la actualidad de cada persona dependiendo de lo que esté viviendo y esto va directamente más allá perdón más allá de transmitir lo que capaz él sintió tanto él y su banda porque yo me imagino que una nunca nunca estuvo en una banda nunca obviamente nunca nunca tuve ese sueño porque nunca nunca me vi no me gusta o sea no es que pero es un sueño es es un sueño y me imagino lo difícil porque ningún sueño es fácil porque si no no fuese un sueño no tuviese sentido porque para hacer un sueño tienes que lucharlo y tiene que ser arduo el trabajo y la perseverancia para tú lograrlo el sueño de ser grande en el buen sentido en el buen sentido de la palabra tuvo que haber sido extremadamente y es debe de ser extremadamente oído o sea te dice cosas tan mira vamos empezando voy a empezar con los pauses de lo que dice imágenes de subir imágenes de soñar llenando un lugar vacío imágenes de subir imágenes de soñar llenando un lugar vacío o sea papi cuando tú no tienes absolutamente nada y tú estás literalmente soñando estás llenando un vacío en el cual ese vacío está automáticamente está lleno aunque no lo creas está lleno de incertidumbre de dudas desde pensamientos y sentimientos negativos porque de eso está compuesto el ser humano y uno tiene que luchar en contra de eso o sea no marico es increíble es increíble al punto que da esta parte bueno es increíble lo voy a devolver un segundo imágenes imágenes de subir imágenes de soñar llenando un lugar vacío marico sin y sin hablar de la voz cuando las personas sueñan literalmente lo disfrutan tanto literalmente sueñan con imágenes porque te sientas y te pones a soñar y todas esas imágenes que vas empezando a ver que las fábricas tú porque esos son tus sueños son reales las imágenes son reales son las imágenes que tú vas vas están creadas para ti tú las creaste porque tú así lo quieres y esas imágenes mientras que va transcurriendo el tiempo mientras que tú estás en el carril de tus sueños las vas a empezar a materializar pero claro como aún no lo tienes lo único que tienes son eso las imágenes imágenes de subir y de soñar marico llenando un lugar vacío siento de momentos fríos y soledad siempre relojeando al cielo desde el suelo y no arriba no marico esta parte es hermano siempre relojeando al cielo desde el suelo o sea te imaginas tú viendo hacia arriba diciendo ¿cuándo será el día? ¿cuándo llegará ese día? no sin saber sin creer si esta lección de vida valdría mi fe uff si si lo vale si lo vale una y trescientas mil veces si lo vale si lo vale vale la fe esa lección de vida fuck no puede ser que haya dado tan tan bestial weón y habla por eso por eso mencioné la incertidumbre por eso mencioné la incertidumbre si creer sin saber sin creer si esta lección de vida valdría mi fe si este tren solo de ida me daría un lugar dios 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 hay cosas que no hacen que 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 dios mío este tren que es solo de ida me daría un lugar si literalmente tuvo que haber pasado por esto tuvo que haber pasado por esto y esto a las bandas a los grupos a las solistas quien sea que esté escuchando esto tiene que saber de que esta vida y cada sueño lo vale todo lo vale todo hasta el más mínimo mínimo detalle de esfuerzo lo vale lo vale y el secreto como siempre se lo he dicho y nunca me voy a cansar de decirlo es la perseverancia que duro está este tema y el corazón me aturdía con eso de que las paredes y el techo se van si hay libertad y ese drama adicto al herido no marico no como cambia completamente y entra en sus recuerdos y los revive no tiene precio y mutea esa mierda sin culpa hey la volvió a mutear y el techo se van si hay libertad y ese drama adicto al herido cuando se quebran todos los sentidos con una canción fue el que jugó todo el tiempo en mi mente como abogado y libero para siempre esta llega la razón esta está delicada esta parte está delicada esta parte y ese drama dios esa parte huevón me mató en la melodía en todo me mató como entra como le cambia literalmente y sutilmente la voz para reviviendo esos recuerdos capaz capaz o sintiéndolo él o narrándolo desde desde un punto de vista general y ese drama adicto al herido cuando se quebran todos los sentidos con una canción fue el que jugó todo el tiempo en mi mente como abogado y libero para siempre esta llega razón de vivir no marico no 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 fue el que jugó todo el tiempo en mi mente fue el que jugó y ese drogadicto al herido que jugó siempre en mi mente literalmente hay muchas personas que usan la droga para liberarse y en este caso podemos decir que el abogado puede ser puede llegar a ser tanto el consciente o el subconsciente estando ahí no marico no la canción fue el que jugó todo el tiempo en mi mente como abogado y libero para siempre esta ciega razón de vivir de tratar de lograr ser la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado de cerca de cerca muy lejos y no pudieron reír sin llorar no no maricos literalmente habla de jajajajajajaja marico de o sea de la revancha de aquellos que 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 la pelearon literalmente la pelea no fue de ellos que les tocó reír sin llorar me imagino que habla de las bandas que lograron llegar sin tanto esfuerzo a ser grandes sin tanto sangre sudor y lágrimas pelearon al lado de tratar de lograr ser la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado de cerca muy lejos y no pudieron reír sin llorar no tienen ni idea del del valor del haber llegado allí exactamente hermano esto fue una metida de dedo en el culo a muchas cosas no marico si convocas si pagas bien bien te llaman si pagas bien o si les tiras la infombra chico yo les digo por favor por favor presten atención a esta letra y siéntanla y escuchenla una y mil veces y hagan auto reflexión de lo que significa y a lo que va esta canción que es muy 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 importante weón no se ni siquiera cuanto tiempo tenemos grabando pero a la mierda él está mostrando en esta parte que dijo muestra el punto de vista de 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 que tú sabes que tienes tienes talento tienes arte tienes tienes algo positivo que transmite tienes un lindo mensaje que transmitir así sea de tristeza no importa sigue siendo lindo depende desde que punto de vista la veas la tristeza claro del interés weón del interés de lo que tú puedes llegar a dar se puede llegar a decir socialmente de quién eres te hacen caminar ni al caerse la cuenta de que lo que cuenta es lo que se siente en la calle en la gente y no en los inventos para no dejarte de llegar de llegar de llegar y ese estruendo casi divino cuando se quebran todos los sentidos con rock and roll fue el que se quebran fue el que jugó todo el tiempo en mi mente como abogado y libero para siempre esta cierta razón de vivir es imposible es imposible es imposible ser la revancha ser la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado de cerca muy lejos y no pudieron reír sin llorar no marico como explicar tantas cosas tantas cosas increíble lo que puede llegar a transmitir este brother muchas personas me preguntan que si sé y eso también me lo preguntaron en la radio chicos que si sé que pasó en lo de cromañón y les digo que todavía con sinceridad quiero seguir escuchando la música de callejeros y no me siento todavía no me siento preparado para indagar en ese tema que es bastante delicado no quiero hablar de eso no quiero dar opiniones de eso sin antes haber averiguado y empapado bien con lo que pasó investigado y quiero eso eso me va a llevar un tiempo del cual les digo quiero todavía seguir escuchando esta banda y luego habrá tiempo para eso porque considero que está por encima su música así que chicos chicos espero que estén muy bien espero les vaya bien siempre y a todas las bandas les digo fuerza 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 aunque no lo crean es fácil es fácil perseverar es fácil solo solo no dejen de intentarlo así que chicos nace aquí les mando un super hiper mega beso y abrazo con este super hiper mega tema me despido chicos espero les haya gustado espectacular espectacular no puede ser estoy impresionado chicos si llegaron hasta acá si llegaron hasta acá quiero que que escriban esto quiero que escriban calaverita es nazi no sé estoy muy estoy contento con mi regalo que emoción es que no quiero ni ponerle un cigarro no quiero ni ponerle un cigarro ahí está bueno chicos ahora sí me despido chicos los quiero un montón muchísimas gracias por tanto cariño y tanto apoyo de verdad que sí nazi aquí chicos se despide bye